En una doble cartelera por demás importante para los guerreros de Oaxaca en sus aspiraciones por dejar el sótano de la zona sur, el equipo del Houston Jiménez no puede salir del bache y ahora cae en el Vasco en celos ante el líder de la Liga Mexicana de Béisbol en dos juegos pactados a siete entradas. El primero arrancó en punto de las 4 de la tarde, por los de casa trepó a la loma Alejandro Soto, mientras que Matías Carrillo envió al centro del diamante a Travis Blackley, abridores que trabajaron de buena forma. El ataque lo comenzaron los dueños del predio, al cerrar el primer episodio Jaime Brenna conectó cuadrangular solitario, su primero de la temporada, para anotar la de la quiniela. Las entradas pasaron y tanto Soto como el australiano Blackley mantuvieron a raya las ofensivas, o hasta la parte alta del sexto inning, cuando con error del inicialista Brett Harper, los peritos pudieron emparejar la pizarra, timbrando a Winnie Taveras el uno por uno. Ya en el séptimo rollo, las cosas no salieron para los lanzadores extranjeros de la tribu, ya que Taveras volvió a hacer daño conectando imparable productor de dos carreras, y Morgan cerró la cuenta enviando una más al plato. Dos rayitas fueron a la cuenta de Melvin Mercedes, y una más a la de Fernando Nieve. 4 por 1 finalizaba el primero de la serie, con Blackley llevándose el triunfo después de trabajar por seis entradas completas, donde recibió dos imparables, uno de ellos cuadrangular, que fuera la única carrera de los locales. Mercedes cargó con la derrota, con solo dos tercios de entrada de trabajo y dos carreras recibidas. Para el segundo duelo del día, los abridores fueron Daniel Guerrero por los dueños del predio, y Jeff Márquez por los polanos. El encuentro comenzó con ataques visitantes, haciendo una en la primera y tres en la segunda entrada, en donde sobresalió el madero de Nigel Morgan, conectando cuadrangular en ese primer inning, y remolcando la cuarta carrera de su equipo. La respuesta bélica llegó del tercero al quinto episodio, con una en la tercera, una más en la cuarta y cuatro en la quinta, para de esta manera darle la vuelta al pizarrón, siendo JJ Martínez clave en ese momento, con imparable productor de dos rayitas. La novena guajaqueña se puso a tres outs de la victoria, pero el cerrador Fernando Nieve no pudo mantener la ventaja. Darwik Barton conectó cuadrangular solitario, que ponía las cosas 6 a 6, y al no llegar respuesta de guerreros, el juego se fue a entradas extras. En la octava, los pericos volvieron a hacerle daño a los disparos de nieve. Alberto Carrión le conectó doblete, y ya instalado en la tercera colchoneta, se descolgó a home después de un disparo descontrolado del cerrador. 7 por 6 culminó el segundo juego, con el que pericos se mantiene en lo más alto del standing, ya con 29 triunfos. Y tras par de descalabros, la tribu zapoteca continúa sumido en el fondo de la zona sur, con ya 28 derrotas en 40 juegos. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.